Hola, les habla Lady Kipo y los invito a todos ustedes a que vean el resumen final de la Vuelta Indeportes Tolima en Apuro Pedal. Con éxito ha finalizado la Vuelta al Departamento del Tolima con un circuito en la ciudad de Ibagué. 25 vueltas, 90 kilómetros. Estamos viendo a los líderes en el sitio de partida. Se dio el banderazo por parte del presidente de la Liga, Nazario Arango. Hay que resaltar la gran participación que tuvo la competencia durante toda la semana. Más de 193 ciclistas en 23 equipos de marca y ligas de ciclismo del país que atendieron el llamado a una de las tradicionales competencias del calendario ciclístico nacional. Desde un principio el equipo Coldeportes se nudo en su frente del grupo llevando el ritmo de la carrera y al líder Miguel Rubiano, quien vestía la camisa amarilla de la gobernación del Tolima. Luego de varios intentos se dio la fuga del día que es la que estamos viendo con hombres tan experimentados como Felipe La Verde del equipo GW Chimano. Poco a poco fueron sacando diferencias sobre el lote que estaba muy tranquilo teniendo en cuenta que adelante no habían ciclistas que amenazaran la camisa del líder Miguel Rubiano. Que resaltar el trabajo de Johan Colón, Alex Cano, Alexis Camacho, Germán Chávez, Juan Martín Mesa, Miguel Martínez, Adrián Bustamante, que estuvieron muy atentos trabajando durante todas las etapas para mantener el liderato de la competencia. Vemos la fuga, ahí estaba Gerson Sánchez de Chía, Jefferson Urrego de la Liga del Tolima y Adrián Bustamante del equipo Coldeportes en un hombre de Sondar Aragua. También iban en esa escapada y atrás el grupo los iba manteniendo. Llegaron a tener un minuto de diferencia en un tradicional circuito que ha servido de sede para el campeonato nacional de ruta, entre otros. Aquí ya vemos el paso a la última vuelta donde se da captura a la fuga y llegada masiva al sitio de meta. La fiesta para los ciclistas rápidos. Y hubo un repitente de triunfo y ganan la clásica de zarzal y aquí estuvo embalando Julián Molano del equipo Coldeportes Zenú. Que levanta los brazos, segundo lugar para José Serpa del equipo GW Chimano. Y así finaliza la vuelta al departamento del Tolima. Nos vamos para el podio y aquí está el gran campeón Miguel Rubiano del equipo Coldeportes Zenú. Inder Medellín que dirige Luis Villegas. Hola amigos, soy Julián Molano, ganador de la última etapa de la Vuelta del Tolima. Bueno, agradecido completamente con mi equipo Coldeportes Zenú área metropolitana. Agradecer a ellos y bueno, gracias a Dios culminamos de la mejor manera y fuimos campeones con Miki. Quiero pues dedicar ese triunfo de la Vuelta del Tolima para mis compañeros, para todo el staff técnico, para nuestro manager, para nuestro gerente del equipo. También para nuestros patrocinadores que sin ellos no creo que sería esto posible. Agradecer a ellos que siempre hacen que el ciclismo viva. Y pues bueno, fue una carrera bastante difícil. Hoy combativa siempre, nos atacaron bastante y gracias a Dios logramos rematar con broche de oro con Julián Molano. Gracias por ver el video.